Me dicen mala, problemas das, ten más cuidado, me enojarás Un ser malvado, en su interior, es mi trofeo, soy el mejor Y soy traviesa, de corazón, este es mi estilo, sin compasión Soy insensible, pero verás, los tiempos cambian, de moda está el mal Espejo, espejo, quiero ver, quien el más malvado es Bienvenido al mundo cruel, mundo cruel El más malvado soy, soy, más malvado soy, el más malvado soy, soy, y orgulloso estoy No soy como otro chico, no hay comparación, el más malvado soy La más malvada soy, y orgulloso estoy ¿Cuál es la canción de Memín? Él me mintió, él me mintió ¿Cuál es la canción del ácido? ¿De quién? Del ácido El amor de mi vida, ácido tú ¿Cuál es la canción de los que salen del clóset? ¿De los que se vuelven hemocensuales? Sí Esa que dice así ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! Pensé que te sentías igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina Que me hiciste probar Somos los dos humanos Somos los dos igual ¿Aló? Oye, no me conoces, pero yo encontré tu número en el celular de mi marido No, mira, yo no sabía que él estaba casado Déjame hablar A mí no me digas nada A mí no me digas nada, te voy a pedir Si no te estoy reclamando, hombre, oíme Necesito que me lo entretengas al hombre Estoy aquí con mi novio y no quiero que el hombre venga y me encuentre con él ¡Pero claro! Ayúdame de mujer a mujer De hecho, por supuesto, yo te voy a ayudar ¿Cuánto tiempo necesitas? Al menos dame dos horas Aquí te lo tengo yo ¿En serio? Sí, tranquila, yo te lo mando Estoy en teatro, oíste con vos Un gustazo, oíste, conocerte Igual, igual Me caíste súper Oíste, mi mamá le va a hacer la plata para que usted comprara el almuerzo Ay, ya, a mí qué me importa Mi mamá le va a hacer la plata para que comprara el revuelto para almuerzo Usted ya ha comprado No, ayúdame, ¿por qué? ¿me da cascar o qué? ¿Qué hizo la plata? Me da meca, 100 cositas Ah, no entiendo Uno quiera los ojos y le cambia las cosas Ah, es Jen 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 Una amiga es problemática Y otra que casi ni habla Pero la empresa es una diabla Y él se puso mini falta La feeling en la oligua y todo lo cuarta Y me dice, papi Estoy en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y te digo, papi La potra, la perra, yo soy Kibi Yo hago lo que quiero, no me importa Vamos a perrear, la vida es corta Yes, sir ¿Qué puñeta tú mirabas? Tú me mirabas Tú no ves que te picheo Lo voy a... Papi, yo soy una atrevida Pero contigo yo no quiero Yo hago lo que me dé la gana A los pendejos como tú les acuerdeo Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Me vale verga, puñetón Me vale verga, todo pendejo Ay no, que feo caso Que te quede claro, maldita envidiosa Pa' ser como yo, no te falta mucho Te falta todo Satánica Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Y yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos Lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mía Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominar es cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Soy perra No, no es cierto Soy perrísima Si tuvieras que elegir entre El amor de tu vida Y compras ilimitadas En tiendas de diseñador ¿A cuál tiendas irías primero? Un chico Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste Soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí Ahora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte La mata ahora Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de Whatsapp Por más que tú la llames Tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la... En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando el ingrato que me abandonó Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar El día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá I'ma get straight to it Next person that try to break up with me Or break my heart I'm calling your mom Yeah we finna have a family therapy session Cause you ain't going nowhere baby Y una pregunta ¿Qué pasa? ¿Tú estás conmigo por el amor o por el dinero? Como de las boas Pues por el amor Gracias a Dios Porque amor Estoy en la quiebra Alexander no me grite Yo no le soy grite No me marcate Alexander Deme el divorcio Nena Porque no puedo encontrar un amor Como tú o como ayer Si yo soy igual Solo lo puedo aceptar Yo voy a ver Será el color de mi piel Yo no lo puedo creer Si no te quieres tú Dime quién te va a querer Son las cosas del destino Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Ahora cada cuerpo en su camino Tú no supiste entender Y una pregunta Tú tienes miedo de enamorarte No, lo que yo tengo miedo Es que me vuelvan a fallar Quédate con ella Si la quieres tanto Porque ella es lo nuestro Aquí se acabó Quédate con ella Si la quieres tanto Porque ella es lo nuestro Aquí se acabó Ojalá que te quiera Y te mime bastante Te valora y respete Como lo hice yo Ahí está la puerta Ya puedes marcharte Porque ella es lo nuestro Aquí terminó Ahí está la puerta Ya puedes marcharte Porque te repito Lo nuestro acabó Una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la clase es una diabla Y hoy se puso mini falta La fila en la oligua y todo lo cuarta Y me dice papi Estoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y te digo papi La potra la perra yo soy Y yo hago lo que quiero No me importa Vamos a perrear la vida es corta Y te digo papi Tú me mirabas Tú no ves que te picheo Papi yo soy una atrevida Pero contigo yo no quiero Yo hago lo que me dé la gana A los pendejos como tú les acuerdeo Te dije que yo no quería Y ahora quiero menos Tranqui Yo perreo sola Y yo perreo sola Y yo perreo sola 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 Y yo perreo sola Disculpen por ser tan grosera Pero a mí el hombre Que me venga a marquear O a chimbear Le digo Coja su ropa marica ¡Lárguese! Me miró Y la miré Sonrió Y le sonreí Y yo la invité a bailar Llegame Dijo que sí Llevan junto a la piel Todo el deseo de amar Cada cual va a su tren Alimentando esa ansiedad Amar y vivir Teniendo en contra el destino Amar y vivir Sin encontrar el camino Amar y vivir Con el lenguaje del alma Amar y vivir En contra de la palabra Oye ¿No quieres un cafecito? ¿Un cafecito? Sí Tenga pues que la con suerte Me envenenan No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Esa maldita pared Se la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Aquí preocupada porque no sé si ha comido mi ex Si no ha comido Dígale que coma mierda ¿Siente que su esposa lo domina? Eh Miropo Mi amor es una realidad Yo estoy bueno y todo el mundo lo sabe Hola como despertó la princesa ¿Qué? ¿Otra vez el dolor de cabeza? Te he estado pensando en esta cuarentena Dios mío santísimo no te da pena Se ve que el encierro te puso más bella Tú no te cansas siempre el mismo tema ¿Qué tal si te llamo por videollamada? No tengo datos no estoy en mi casa Anoche soñé con que tú me besabas Yo le pedí a Dios que eso nunca pasara Si un hombre te dice fea Eres guapa Si una mujer te dice fea Es envidia Si un niño te dice fea Eres fea Si me quiero coger a todos los pinches viejos que hay aquí Si soy una puta o no soy una puta ¿Qué chingados te interesa? ¿En qué chingados te afecta? A mí nada Yo quise ayudarte Yo quise ayudarte Mi vida personal y mi vida sexual Oye vecina ¿No estabas enferma? ¿Y tú por qué dices eso? Pues es que anoche vi salir un doctor de tu casa Me supuse que estabas enferma Pues yo vi salir un militar de la tuya Y que yo sepa no estamos en guerra ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? ¡Coronavirus! 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 ¿Y su marido? Dormimos en camas separadas Yo duermo en la mía Y él duerme en la de una ¿Y? Ya ¿Usted qué trajo? El whisky ¿Y las cervezas? No, eran kiwi y cerezas Y tú te estás volviendo loco Dice por un cuernito Bro, eso es normal Eso no pasó a todito A mí también me lo pegan Y mírame, yo lo admito Y mira como estoy Tranquilito Eso no te vuelva loco Y sácate esto de la mente Y deja esa ñoñería De que te va a tirar de un puente Que si tú agarras y te tiras El que va a perder No te hagas el bobo Y confirmalo Por ahí se dice Que soy maricón ¡Wey! Mira, 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 mira ¡Café! Pa' que se te quite el sueño De tú volver conmigo ¡Avívate que me voy! ¡Te avivaste! ¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vidita Son amores pasajeros Lo vi, me gustó Me lo probé, me quedó Me lo compré ¡Viva! ¿Cuánto tiempo? Es decir, ese tiquitiqui Ese tiquitiqui Ese bochincheo Ya me estoy cansando Yo no tengo la culpa Que su marido Me esté dando la identidad ¿Practicas alguna religión? ¿Tienes alguna fe? No, ya yo me entregué Ya me entregué a Jesús Ya será Ah, claro ¿Eres religiosa? No, no, a Jesús Que es el dueño de la gasolinera Y me va bien Me va bien Ah, mamá Ey, mamá Ah, mamá Ah, suga Ah, suga Yo soy de ese tipo de amigas que soy tan fiel que si hace falta te ayudaría a esconder un cadáver. Ahora, si me fallas o me traicionas, acuérdate que sé cómo esconder un cadáver. ¡Primeramente! Lo primero que yo te dije a ti antes de que tú y yo fuéramos novio es que yo estoy loca. Yo te lo dije a ti. Así que no venga como si fuera una sorpresa. ¡Guau! Que tú estás loca. No, porque yo te lo dije.